Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy que nos ilustraron con la definición de la palabra glotopolítica, entiendo por qué se propone al presidente López Obrador para el Premio Nobel de la Paz. Compañeras y compañeros diputados, decía Churchill que si abrimos una disputa entre el pasado y el presente, estamos perdiendo el futuro. Y aquí, en el debate, solamente estamos escuchando permanentemente los ataques a un gobierno que en el 2022 cumplirá 10 años de haber salido. Y lo que tenemos que discutir es lo que está haciendo el gobierno actual. Lo que tenemos que analizar es lo que está haciendo el presidente López Obrador al frente del gobierno de los mexicanos. Lo que estamos discutiendo es el presupuesto y es el futuro de la nación. Ni el pasado nos va a servir para solucionar los problemas de los mexicanos, pero sí analizar lo que está pasando. Y dicen aquí que es el cuarto presupuesto que el presidente de la República somete a consideración de esta soberanía. Y yo pregunto, vamos a analizar los resultados de los anteriores presupuestos, porque aquí nos dicen que es una maravilla, que es un presupuesto que beneficia a los pobres, que es un presupuesto incluyente, pero es un presupuesto que no escucha a la oposición. Y revisemos los resultados, rubro por rubro. ¿Qué está pasando en la seguridad del país? 100 mil muertos, más de 100 mil homicidios dolosos. Ya no voy a hablar del pasado, al que tanto critican. Hablemos del presente y sus 100 mil muertos. ¿Y qué pasa en salud? ¿Qué pasa con la salud de los mexicanos? Hablemos de los muertos por la inoperancia del gobierno federal. ¿Y qué pasa con la economía? ¿Y qué pasa con el combate a la pobreza? ¿Y qué pasa con las crisis ambiental que también vivimos? Porque hoy en la COP26 nos acaban de dar el premio al país, a México, como el fósil del año. Vaya conquista. Y vayamos al tan cacaraqueado tema de la corrupción. Quiero felicitar al gobierno de la Cuarta Transformación, porque hoy superamos al Congo, a Uganda y a Sierra Leona en materia de corrupción. Somos el lugar 135 del mundo. Eso es lo que tenemos que discutir aquí. Un presupuesto que cambie el futuro del país y no un presupuesto que esté destrozando este país. Y hoy quiero referirme a la economía y a un tema muy especial, el empleo. ¿Qué es el empleo? Y lo dijo aquí nuestro coordinador Jorge Romero hace unos días. El empleo es el elemento primario, el elemento básico de justicia social. Es la obligación de todos nosotros crear empleo para nuestros mexicanos, porque hay millones de mexicanos que no tienen para llevar alimento a su casa, que no tienen para vivir, que no tienen para vivienda, que no tienen para alimentación, que no tienen para vestido. Y un empleo es la fórmula que tenemos que buscar para resolver ese problema. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo en esta reserva al anexo 1 que se devuelva el dinero para la pequeña y mediana empresa. México ha perdido un millón, un millón de micro, pequeñas y medianas empresas de la pandemia para acá. ¿Cuántos millones de empleos hemos perdido con un millón de empresas cerradas? Y aquí se le está quitando el 50% del presupuesto al sector de la economía. Se está quitando los apoyos a la economía familiar, a la pequeña y mediana industria que genera el 80% de los empleos de este país. Compañeros, trabajemos para que los mexicanos tengan empleo, que es lo mínimo en justicia social que podemos esperar. Somos el único país de la OCDE que no dio apoyo para el empleo ni a la pequeña y mediana empresa. Somos el único país que abandonó a su suerte a los empresarios, pequeños empresarios mexicanos con la pérdida de millones de empleos. Por eso les pido y les pido que regresemos los fondos de la pequeña y mediana empresa, que trabajemos para que México vuelva a tener empleo y para que las empresas mexicanas se reactiven. Olvidémonos de dos bocas y demos de comer a millones de mexicanos que necesitan empleo. Es cuanto, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!